¡Hola bambinis! ¿Cómo están? Hoy es un día especial y un video muy especial porque yo les voy a preparar algo delicioso, así es, tacos al pastor, así que quédense porque va a estar muy interesante, hay que comenzar. Lo primero que hacen nuestros amigos pastoreros es poner esta piedra en el horno de pastor, así se le llama todo esto que están viendo aquí, es horno de pastor y esta es la piedra, así que vamos a ver qué más sigue. Paso 2 es poner la varilla, aquí es en donde montan el pastor, el trompo y me estaban contando que depende de en dónde lo pongan es la cantidad que pesa, si lo ponen más o menos a esta altura pueden montar hasta 180 kilos de carne, así que ya se imaginarán el trompote, aquí está la carne ya marinada, ya preparada, así que pues qué delicia bambinos, vamos a ver, les voy a enseñar cómo se empieza a montar el trompo. Así va quedando el pastor y le va dando forma al trompo, de esta manera, y pues ya vieron en un principio cómo empiezan a poner la carne pieza por pieza y así es cómo va quedando. ¡Gracias por ver el video! Bambinis, pues se tardaron una hora montando el pastor, como podrán ver, aquí está, y ya prendieron la lumbre, entonces en coserse 15 minutos para que esté listo, o sea, si ustedes vienen ahorita y piden un taco, se esperan unos 10, 15 minutos y ya está listo, así que me está diciendo mi amigo que no se tarda tanto en coserse, entonces pues está cool, ¿no? y ya vieron, es todo un arte, con la mano, todo, para que sus taquitos lleguen a su mesa y a su boca, para que valoren más el taco al pastor. Ya les voy a preparar sus tacos, así que ¿cuántos van a querer? y ya está listo, y ya está listo, así que ¿cuántos van a querer? ¡Guau, esto está muy difícil! ¡Gracias! Mami, les quiero decirles, estos sacos son de mis favoritos, o sea, nada más para que se den una idea. A mí no me encanta el pastor, solo este ni el huequito. Así que ya se imaginarán lo rico y delicioso que están estos tacos. Y ya vieron, entonces, yo vengo cada fin de semana, la verdad es que siempre en las noches. Si ustedes vienen, me van a encontrar aquí en unas noches de fin de semana porque soy fan, fan de estos tacos, de verdad. De verdad, no hay ni un fin de semana que no venga. Aquí mis amigos les podrán confirmar. Lo que me acabo de comer es el taco al pastor normal, el tradicional, el que todo el mundo pide con su piñita, el cilantro y cebollita. Aquí los sirven de una manera especial, los sirven enrolladitos. Y para los conocedores y más de este lugar, les prometo que son más ricos y ustedes sabrán que sí. Porque de verdad, este tipo de pastor es diferente, no sé, trae algo especial, se los juro, es muy delicioso. Les digo que es mi favorito. Y ahorita les voy a enseñar cómo son los tacos al pastor enrolladitos. Pedí 10 taquitos para empezar. Y bueno, como sabrán, la salsa roja es la tradicional que se le echa a los tacos de pastor. Pero yo le echo la verde. Este guacamolito, chéquense. Vean nada más, aquí está. Miren, este nada más trae la pura carne, la cebolla, no trae ni siquiera el cilantro. Y créanme que así sabe delicioso. Vamos a prepararlo porque un taco no es taco sin su limoncito. Vámonos. Ahí se me fueron las semillas. Y le vamos a echar de esta verde, que está bien buena. Aprovecho mis bambinos. De verdad, soy muy fan de estos tacos. Como ya les dije, es el rey suizo. Vengan, están deliciosos. Bueno, aquí están las salsas. Este serrano, serrano con aguacate y de árbol. Pero yo les recomiendo esta. Esta es mi favorita. Está deliciosa. De verdad, está muy buena. Pero en sí, las tres están muy buenas. Y son las más picositas. Y esta es la sección de las salsitas que no pican. Por si quieren sus taquitos más relajados. Le pueden echar de estas y también están buenas. Pero yo sí les recomiendo las de allá. Las que les acabo de mostrar. La dirección. Miren, de hecho aquí tengo la tarjetita. Obviamente la dirección se las voy a dejar bien en la descripción. Está en Escuela Naval Militar. Casi esquina con la Avenida Santana. De lunes a jueves están de 4 de la tarde a 1 de la mañana. Y los viernes y sábados están de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Así que están ebrios. O si quieren unos taquitos saliendo de su fiesta. O solo tienen antojo. Pueden venir a las 3 de la mañana. Pero como quieran. Aquí hay mucho tiempo para venir. Y como podrán ver. Aquí están los precios. Está todo lo que hay. Tacos al pastor. 17 pesitos. Pastor con queso. 30 pesitos. Vieron, aquí hay todo. Todos los precios. Está muy buen precio. Y miren, aquí está el lugar. Es un lugar chiquito. Pero está muy bien. Está muy acogedor. La verdad es que aquí la gente es súper amable. Te atienden increíble. Está muy bien ubicado. Bambinos, pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Se hayan divertido. Se hayan entretenido. Y sobre todo se les haya antojado estos tacos deliciosos. En especial quiero agradecer a Nicolás. Que es la persona que me permitió grabar aquí. Muy amable, la verdad. También quiero agradecerle a Luis. A nuestro amigo pastorero. Porque él me enseñó a pastorear. La verdad es que sí es una chamba un poco complicada. Se necesita práctica. También le quiero mandar saludos a los hijos de Luis. A Donay y Jimena. Porque pues quiero felicitarlos por tener un papá tan increíble. Tan dedicado. Y que hace el pastor más rico. Bueno, lo adorna, ¿no? Lo pone bien. Tiene paciencia. Tiene dedicación. Y la verdad es que estoy muy agradecida con todos aquí en esta taquería. Porque es mi favorita. Todos siempre me entienden bien. Obviamente le agradezco a todos. Y pues espero nos veamos pronto, Bambinos. Y en algún momento si se dan la oportunidad de venir a conocer aquí esta taquería. No se van a arrepentir. Y en una de esas a lo mejor hasta nos encontramos, ¿no? Fin de semana, ya saben. Entonces, los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Y si les gustó pueden compartir mi video. Darle like. Suscribirse. Lo que ustedes prefieran. Los quiero mucho. Y nos vemos muy pronto. Bye.